¡Échate la liga! ¿Qué te pasó, insecto? ¡No me digas que se volvió a dormir el gigante! ¡Cállate, Tuxo! Si no hubieras ido por el osote del larguiño, no ganas el partido. ¡Pobre Chevas! Mejor admite que tienes problemas de insomnio. Por más que se despierte el gigante, siempre se vuelve a dormir. ¡Qué polismi, Chevas! ¡No me digas que otra vez te volvieron los problemas de insomnio! ¡Claro que no! ¡Solamente fue un accidente! ¡Pero no volverá a pasar! ¡No te pases! Creo que su problema de insomnio es más fuerte de lo que pensaba. ¡De nada sirve que se despierte si a cada rato se vuelve a dormir! ¡Pobre Chevas! ¡Se quedó como si hubiera visto jugar a los pumas en CEU a mediodía! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Qué te pasa, mendiga? ¡Huela envidiosa! ¡Ya quisieras jugar como el superlíder, carnal! ¡Esta es la tabla general! ¡Hasta arriba! ¡Quién me diera! ¡Otra vez! ¡Yo volví! ¡La octava! ¡Ya me espera! ¡Jejeje! ¡Mikai! ¡Que ahora sí me ando despachando al que me pongan en frente! ¡Jejeje! ¡Cálmate, Pumosh! ¡Porque al rato se te acaba la suerte y vas a andar llorando! ¡Y eso le pasa bastante a seguir al pobrecito de mi hijo! ¡La suerte suele abandonar lo más que afición atlista a su equipo! ¡Jejeje! ¡Porque estoy solito! ¡No hay nadie aquí a mi lado! ¡No fueron por la pandemia! ¿Que si no? ¡Es que suerte me quedé la fregada! ¡Con el nivelazo que traigo, se hasta el Bayern me goleo! ¡Jeje! ¡Granbe! ¡Tienes suerte de que la próxima jornada no te toque contra mí, compadre! ¡Porque me cae que yo sí lo pongo en su lugar! ¡Se salvó de que le tocara contra el regio que nomás no sirve para nada! ¡Ni contra los de su vuelo puede el chiqui mini tigre! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Mi, mi, 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 enseñanza! ¡Mi, mi, 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 mi sexy mil! ¡No te puedes quejar de que no estuvo parejo amiguito tiguerón! ¡Cállate mocoso! ¡Te voy a acusar con mi mamá! ¿Y con esa chulada de rap despertó? ¡Quiero a mi mamá! Perdón, tiguerón, te pegué sin querer, estábamos jugando Es que a veces no mido mi fuerza y se me olvida que tú también estás chiquito Te decía que esta temporada yo creo que voy a estar... Los dos primeros, Lu ¿Qué dijo? Bueno, creo que aunque me lo explique, no lo entendería ¡No, hombre, no le hagas caso, Tito! ¡Ese chiquitín es re chillón! Última vez que me meten más de un gol en el torneo, puñetas Ahora sí, ya sin salsero, por fin vamos a defender como se debe ¡Ay, no! Por favor, no me recuerden nada de bajas ¡Que me vuelve a dar el bajón! Te extraño, cómo se extrañan las noches sin estrellas ¡Ánimo, Chemo! ¡El fútbol siempre da revanchas! ¡Mírame a mí ahora! ¡El coloradito tiene razón! ¡Este siglo vuelve a ser el bueno! ¿En verdad creen que haya otro que pueda llenar el hueco que dejó mi cabecita? ¡Ah, caray! A nosotros no nos preguntas esas cochinadas, Chemo Es que mi cabecita era muy potente, siempre rendía al máximo ¡Entonces habla con Chevas, porque él se queda dormido a medio encuentro! Si tiene problemas de rendimiento, acuda con un experto Por más que intento despertar al gigante, no más no me dura despierto ¿Qué me recomienda? ¡Gracias!